Se incrementa por ocio Pedile a tu santo que te salve de este demonio Que demonio, si ya te pusiste demonio Mirá el peinadito encima que yo me recomo Como topo te parece vos Que le pone la voz Yo bien no soy demonio, yo solo creo en Dios Mirá bandiga, yo traigo todo este vicio Me parece que este rapper aquí está al vicio Porque no acota una dentro del Big Boss Y de estos cuatro, niga, en esto yo soy el mejor Dale, no los uno, hubieran avisado antes de la compra Que el formato era tres contra uno Yo desconfío y vos te pusiste la gorra Porque tu combo era peor que el mío Mirá como me la saco Es una frío pero hoy marco la sesión tanto Este tres es un novato Yo ando con virtud en Malibu Ya firmé todo mi contrato Los míos no son los mismos, los míos salgan cada rato Mostrando este verso Yo soy el azul novato Y vengo a mostrar los estos cuatro que son incertados Ey, pero tu rima no es sincera Hubiese sido uno contra uno Si vos venías a una compra y cualquiera No apareciéndole cuando te van a llenar la cartera Caladura no es rapera Cerré el orto y báncátelo ¿Querés competir contra mí? Cerré el orto y ganátelo Ellos son tiernos, están cebados El filtro y es la más corona ¡Aplaudo, aplaudo, aplaudo!